Me gustó mucho eso, el escudito de Independiente. ¿Viste? Empezamos a presentar a los miembros de la expedición. Gustavo Tata Martínez, Germán Anderthus. Bueno, Daniel. Mi nombre es Niel. Daniel. Y allá tenemos a Javier y a Caco haciendo los sociales. Voy a narrar la historia. No la busqué, no la mortadalita. ¿Cómo es que Luque es un gordo cheto? De pina ese gordo cheto. Es el que date, dejate de joder Vallejo 2. Para los que vieron el video anterior. Yo tengo que contar que a las 2 de la tarde más o menos nos vino a rescatar. Porque dejé la filmación con el motor fundido. Nos vino a rescatar al Cides con un nuevo Bondi. Germán. Y se fue sin decir adiós. Y se fue sin decir adiós. Llegamos a Junín. Alquilamos camioneta. ¿Qué querés? Y en este momento son las 9 más o menos. 11 pesos. Ahí está Germán. Guardabuelto. ¿Está en el relato lo que decís? No hay que escribir abajo. 9 menos 10. ¿Tú una lectión de...? Sale con subtítulos. ¿Sale? Sí, porque está fabricada en Japón. ¿Hay que escribir después? Está fabricada en Japón, entonces tengo que... Entonces hay que traducirlo. Hay que traducir. Bueno, mañana lunes 12 de enero a las 11 de la mañana vamos a intentar estar en casa de guardaparque para ascender a Jardín. Pará, tiró un huesidito. Dale 12 pedazos a mí, boludazo. Y estoy impá. Bueno, 8 de la mañana, el día lunes 12. Quiero verte, hijo ladrón. Vamos armando todo para dirigirnos a la Gendarmería. Eso compró una zorra. Bueno, haciendo a las 9.20 de la mañana. Ya hicimos la revisión. ¡Germán! ¡Germán! Son las 10 de la mañana y estamos a punto de subir, ¿verdad? ¡Germán! ¡Jugo! ¡Levantando la mano! ¡Jugú! 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 Bueno, son las 11 de la mañana. Vinimos caminando por aquel bosquecito allá. Travesa por todo la C-tır-Rey. Ay, ya está terminando... Pero en algún momento tienes que aparecer. Este es el comienzo de la espina del pescado Bueno, la una, desde acá se aprecia claramente todo lo que asumimos, la tiene pescadado Hacemos un pequeño paneo Mostra como comemos los bacanes Le ponemos señalitas Esa es la publicidad negro Ah, la altura, que te firme la altura Estamos a 1750 metros Estamos bien empinaditos Y ahí se ve claro como sigue la espina del pescado Así, así, así Y allá donde estoy apuntando A ver, luego Por ahí otro segundo Transmite Germán Si, que quiere que me diga Ah, lo que estamos sufriendo Esta es una parte Es pasito, toma Hace bicicleta Ahí sale el agua un tromer, no se lo de ese Lo estás viendo Te digo que estoy Si, fulmina Por ahí otro Toda la torre Toda la torre Ah, la merda que ha pasado Ah, la merda que ha pasado Se va a llegar Despacio Ah, para Ahora, otra vez Javier Vamos llegando Despacito, despacito Nos escalamos el cerrito Ahí está Se corta, eh Todo despacito ¿Yo te voy a decir algo? No Bueno, nos vamos con el trope Un poco más cero Llegamos rápido Dice chau Chau Bueno, este es un alegato Para todos ustedes Estimados Que sepan que los envidiamos Profundamente Por todo La Coca-Cola Cervecita Agua De la canilla 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 Lo envidio A mi otro yo Que en este momento Está tomando La Coca-Cola Fumándose un pucho Y Al Tata Martínez Viendo televisión Que es como trasera La bolsa La bolsa Bueno Y ahí está El integrante más sufrido De la expedición ¿Alguna declaración? Gustavo Aristi Muñoz Te voy con un gran esfuerzo Ocho horas de caminata Para alumnos Correte Porque está justo con el sol Ahí Correte para acá Buscar agua Dormir Y descansar Bien Lo que queremos todo ¿No? Lo que queremos todo A ver el camarógrafo A ver el camarógrafo Te estoy filmando Te estoy filmando ¿Cuánto le pagaste a la gente de viaje? ¿Cuánto le pagaste a la gente de viaje? ¿Cuánto le pagaste a la gente de viaje? ¿Está bien? Campo Andallazos Generar refugio Gente omega Casco Declaraciones después de llegar ¿Supone que no? La verdad que no sé Pero sí Supongo que sí Va a salir mejor donde está San Marcelo Ahí Porque está la ventana Sí Pero sí Está huevado Tiene que Bueno en este momento son las 2 menos 5 de la tarde De Estoy preparando unos Me voy a preparar unos matecitos calentitos Para sacarme el frío que tengo Les voy a comentar que hoy es martes 13 de enero De 1998 Sí señor Frimal Tenier Loco Uy perdón No sé que me limpio Está más sucio Acá está toda la ropa burla No me creí que yo soy el más hermoso No Sí Apagá nomás Apagá Apagaste Si te filmo no vos también No soy de ellos Pará que quiero contar Porque la última vez que filmé Estábamos poniéndonos los crampones para subir Y yo dije Oh me parece que estamos saliendo un poco tarde Yo no dije Y que hay mucho viento Y efectivamente el viento Dios te lo di Dios te lo di Dios te lo di Y lo tarde de la hora Nos hizo bajar Sí salimos tarde Claro como que es cierto Sí podrían levantarse más temprano Por tu culpa Por tu culpa Tata Y tuvimos que bajar al Refugio 1 Y lo que hicimos fue agarrar todas las cosas del Refugio 1 Y subir Las mocheras grandes Al dos Como en la cota acá Y trajimos todo al dos Es un quilomba Mirá parece una villa Pero estamos solos acá Pozo de la villa Yo te llevo a ver a vos Así Afuera Y meto un carajo Una grande villa Y yo te hice eso Con la pan así La bolsa Mucho frío carajo Oh poca batería me dice Ya te filmé M confidentelo Pero ahí voy eh Es lo más grandioso Allá había el calentador... Ay, la concha de tu madre me quedé cagando de frío me dice que tengo poca batería Bueno, luego de una noche tempestuosa vemos la Cumbre de la Ninte Frejada con bastante viento Acá está el refugio que nos albergó durante toda la noche Si se corre la cámara es porque no tengo tiempo ahí Hay bastante vientito todavía Ahí se escuchan comentarios de acá De los refugiados, de los refugiados del Caja Uno de los sobrevivientes que nos va a relatar la aventura Sí, y estamos acá volando a mil pies por hora Y ahí se ven las nubes que se fueron alejando Con las que estuvimos conviviendo toda la noche Las queremos mucho, pero vayanse, chau, chau Ahí es de donde vinimos Volvemos con los refugiados Que hay un refugiado... Guarda que te agarra, guarda que te pica Mira que te pica Bueno, ya cumplí, salí en la filmación Me voy a volver a dormir Tata, ¿me podrás decir en dónde estamos? En el refugio Laní ¡Ahí! ¡Ahí! Germán Marcelo Enrique Buenos días ¿Y no es sobretecho? ¿El sobretecho? Que nos protegió... Con la gotera Allá, Gustavo Tiene frío ¿Tiene frío, Gustavo? ¿Y el caco? Está durmiendo el caco Hola Hola Tuvimos un hermoso temporal Sí, la pasamos muy bien Nos envió adentro del refugio Nos empapamos con la bola ¿Qué más? Y bueno, hoy martes 14 Podemos decir ojalá que mañana miércoles 15 Se vayan las nubes y podamos subir Corrección Hoy no es martes 14 Hoy es miércoles 15 Perdón, miércoles 14 Ojalá que mañana jueves 15 Bueno, salvado el error Queda para la posteridad Es la hipoxia Cambio y fuera Cambio y fuera Bueno, hoy es miércoles 14 de enero Son en este momento Las 4 y 20 de la tarde Les estoy mostrando Que ese es el refugio número 12 Es el refugio civil Donde estamos Donde estamos El 10 de la tarde Como recordarán Intentamos Y esta mañana Tampoco pudimos Intentar la cumbre Por el mal tiempo Ahí tienen una panorámica La refugio de detrás Y allá están los chiles Siguiendo así Hacia arriba Hacia arriba La cumbre Otro Comercio Como verán el gran inconveniente Tampoco es tanto El frío Tampoco es temporal Que ya pasó Aunque duró prácticamente un día Y cuando pasó el viento Que pasó La respuesta es el equilibrio En este momento Ahí por favor Estamos acá Disfrutando De este bello paisaje Les doy una idea del viento ¿Están los chiles? De este bello paisaje Esta salida Esta salida La 6000 Tampoco es la idea del viento Mi miedo Si se me ocurre Donde está Está salida Esta salida Está salida Esta salida Esta salida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gustavito, con Marcelo Enrique 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 ¡Dale! 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 ¡Saludos hermanos! ¡Que nos sigan bien! ¡Dale! Sí, vamos a filmar. ¿Estás filmando ahí vos? Sí, estoy filmando. Ahí te estoy filmando. ¡Qué subida, eh! Y qué bajada. Y qué bajada, eh. ¿Cuánto tiempo le pusimos, Gustavo? Cuatro horas, che. Cuatro y media más o menos. Sigamos casi al mismo tiempo. Todos su cuarto, igual. Estuvo espectacular. Es espectacular. Es impresionante. Bueno, pero allá van a aparecer un montón de chicos. Viene una pendiente, loco. Viene todo lo que nos siguen. Mirá, yo no lo hago. Hola. 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 ¿Qué tal? Son las cuatro de la tarde. Son las cuatro en punto. ¿Y bajamos de dónde? De la cumbre del Danilo. De la cumbre del Danilo. ¡Curma! ¡PAÍS! 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 Está bien. ¡Argentina! Justina. Sí, te vas pensando. Sí, es verdad. Yo estaba en la roca. ¿Furman? Ahí va vos. Estoy con mierda. Estoy re traicionado. Estamos muy contentos de haber hecho. Un reen otro, viste. Una jornada plagada de éxitos. Una jornada plagada de éxitos. No hay. Eh... Aparte todo de acuerdo a lo planeado, como así. Bueno, viste, volvimos, como decimos en último video. Nos falta uno. Pero, sí, volvimos. Bueno, sí. Por lo menos los del último video. Del último video, volvimos. Es la... La serie 2. Claro, es la Nin 2. Y el Dr. Video, vio así. Este sí que no tiene problema, eh. Voy hasta la próxima piedra a ver qué pasa. Después veo si sigo. No lo podían alcanzar ni con una moto. Oye, pará, pará. Quiero que quede grabado esto, eh. Para después acordarnos bien la fecha. Sí. Hoy es quince de enero, jueves. Este... A las once y veinte, porque me olvido yo, por eso. A una altitud también se dice esta. Hicimos cumple. Hicimos cumple. Yo hice a las doce y cuarto. Trece y treinta. Llego al refugio. Yo no hice once y veinte, yo hice doce y cuarto. Eso es total. Yo, once y veinte. Ah, pero a mí no me importa, la cámara es mía. Bueno. Mirá. Todavía están. Ven acá. Fíjate acá. Vamos a bajar ahora. Ayer hicimos cumple. Cuanto quiera. Acá salió. A ver. La verdad. Le encontré. Le encontré. Los aires. Bueno, mucha suerte. Marquenlo en la ruta. Ya. El lanín ni siquiera se ve. Atento el cóndor, atento el cóndor. Abrí la ventana. Abrí la ventana. Abrí la ventana de la puerta. La va por ahí, cerquita. No, no creo que tiene nada que vaya. Atento el cóndor, atento el cóndor. Acá Germán, desde el refugio del Caja. Me parece que nos vamos a ir a dedo. El cóndor pasa. Es algo fuerte. También tiene acuerdo. Quisiera saber si nos pueden pasar a buscar tipo cuatro y media. Nosotros empezamos a bajar ahora. Perfecto. Nos encontramos en la base o en el puesto de gendarmería. Listo. Ahí es donde está el cartelito al lado de la casa de guardaparque. Perfecto. Cualquier cosita por ahí. Si tardamos más, nosotros empezamos a bajar ya. Pero si tardamos un poco más, por favor, esperanos. Listo. Te agradezco. Cambio y fuera. Chau. Bueno, son las dos y cuarto de la tarde. Bajamos en medio de la tormenta, como vieron la última vez. Con el hielo. Acá estoy volviendo los húmedos en la ruta. Y ahora ya llegamos a la parte de tierra. Sí, ahí va. Entonces nos estamos sacando los grampones, acomodando el equipo. ¡Póngale los grampones! ¡Hola, che! Muy bien. No, está la de la truchita con vinito blanco. Eso me dice para tomar cámara. Y hacia el fondo, así, 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 sigue la espina del pescado. Y hacia abajo, se visa gendarmería. Bueno, a ver, Marcelo y Enrique, ya que te estés filmando, decís algo elaborado. Nada, aquí estoy guardando los grampones, y preparándome para el último tramo. Veo que no tenés grampones. ¡Gladores! Ahí estoy mostrando la cumbre. No sé si ustedes, queridos televidentes, lo podrán ver. Pero como ven, está todo tapado. Acá no se ve una mierda. Acá está lloviñando. ¡Gustavo, piedra! Dani, lo noto acelerado. Aflojá un cachito. Como siempre. Estás aceleradísimo. Y el caco. Caco. Este es paro de la televisión. Bueno. Y con una vista de lo que nos falta recorrer, nos despedimos. Hasta la próxima filmación. Adiós. En una tarde tormentosa, tome Coca-Cola. Coca-Cola. Están todos los integrantes de la expedición con nuestro chofer. Estamos volviendo. Es la Novo Plus Made in Euquem. Vean, el Danín, cómo está. ¿Cómo está la camioneta? Ahí viene Dani. ¿Cómo está? ¿Cómo está el Made in Euquem? No, está a casa, muchachos. Nos vemos, nos vemos. Marcelo Enrique. Vinimos por la picada, gordo, chico. Una vez más, inventando picada nosotros. Gracias. Dos potencias de saludos. Bueno, nos despedimos con el Danín como fondo. Por más. Estamos ya en camioneta rumbo a Fulín de los Andes. En estos momentos son las 5 menos 10 de la tarde. Y bueno, nuestros pensamientos únicamente están dirigidos hacia la ducha, la batería, y posterior brindis con seno. Como podrán ver, estamos ya vuelto a mi estado cuántico de reposo, el cual no empiezo a sonar hasta febrero. Y coincidiendo con mi amigo, la truchita, con el vino blanco. Conte, que me tocó dos veces viajar acá atrás. Están siendo registrados. Bueno, pero te ganaste una gorra. Pero me gané una gorra, es cierto. Bueno, un mensaje de despedida para los queridos televidentes. Bueno, el mensaje es sencillo. Pero yo te filmo, vos decido. Sí, ¿para qué no subimos acá? Siete y cuarto de la tarde. Y ya estamos alojados. Ya estamos al frente. Germán está limpio. Tata no. Santiago tampoco. Yo estoy limpio. Dentro poco voy a estar limpio. Estamos con la presencia real de Tata. Acá otro Tata. Con la tarta. Que está compartiendo mate. Y Gustavo que está llevando. Mostrábamos. Una galletita de arroz con miel. Con pan a Marcelo. Que a mí me encantan y además no. Pero que ellos se lo pierden. Parecemos japoneses. Por el lado, cualquier boludez que hacemos ya. Ya no. Déjame sacar una foto. No.